Hola que tal amigos, yo soy Juanfe Si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido, bienvenida, te invito a que ahí abajo te suscribas al canal Y actives las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas Sígueme en todas mis redes sociales, estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter Y si recién te vas subiendo al canal, déjalo ahí abajo en los comentarios para que te dé la bienvenida como se merece Amigos, obviamente que tenía que hacer esta coreografía porque Shakira y yo tenemos una historia Por si no se acuerdan, hace unos meses cuando ella sacó su anterior canción Yo dije que me iba a cortar y pintar el pelo si ella me comentaba y sí me comentó Pues por eso es que traigo este color de cabello y este corte Y no solamente me comentó, sino que además Shakira me sigue en TikTok real Así que ya estaba esperando el momento de que sacara una nueva canción para enseñarles la coreo y esta me encantó Espero que les guste tanto como a mí y recuerden etiquetarme en todos los videos que suban a TikTok o a Instagram Para que yo los vea y los ponga al final de mi próximo video Así que bueno, levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y vamos a bailar Ok amigos, y vamos con la coreo Para comenzar vas a hacer como esto con los brazos cruzando el derecho por arriba Pum Al mismo tiempo vas a saltar sobre tu pierna derecha y vas a llevar tu pierna izquierda atrás Pum Brazos y piernas 7, 8 y pum Ahora vas a ir hacia el otro lado, saltas y lleva los brazos hacia atrás Ahora vas a saltar otra vez, pum Y vas a llevar las dos manos adelante como en estos puños Y vas a saltar doble vez acá Entonces llegaste uno y repites dos Ok, entonces salto sería a la derecha, a la izquierda dos veces a la derecha Brazos hacen por arriba, abajo, al centro, al centro Ok, juntamos 7, 8 y 1, 2, 3, 4 Ok, ahora saltas sobre la izquierda y llevas la derecha atrás Y vas a hacer una patada, pum, hacia adelante Entonces saltaste, primero guardas atrás Y ahora pateas adelante y regresas a guardar con la puntita del calón atrás Apoyas Entonces muy lento sería a la derecha, cruza brazos A la izquierda, abajo A la derecha, por adelante Doble, por adelante Ahora saltas otra vez con la pierna hacia atrás Y vas a patear adelante y guardas atrás Ok, con cuentas 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ok, y vamos a dejar esta primera parte en 7 Porque para que sea más fácil, ya van a ver por qué Entonces un poquito más rápido 5, 6, 7, 8 Y 1, 2, 3, 4, 5, patadas 7, hasta atrás Ok Vamos al tiempo de la música 5, 6, 5, 6, 7, 8 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Muy bien Lo que sigue Vas a hacer contrapierna que tienes atrás O sea, la derecha Estiras Y ahora cambias Como que saltas Y estiras la otra Y luego guardas Ok, una vez más eso Tienes la derecha guardada atrás Y estiras Y saltas Y guardas Ok El movimiento del cuerpo es la verdad muy natural O sea, como que Como que naturalmente Tu cuerpo va a hacer esto Entonces tus brazos Van a hacer esto Ok Entonces Estira Estira Guarda Deja que se bañan Y así van a hacer esto Como por naturaleza Como por arte de magia Y ahora vas a hacer Abajo y al lado ¿Sí? Pisas con izquierda Y a ver las rodillas Pum Y otra vez Pum Ahora En el tercero Vas a ir al centro Pum Igual con las rodillas Y otra vez Dos abajo Uno Y dos Y otra vez Uno al centro Pum Y vas a saltar Pum Pum Ok Al mismo tiempo Vas a llevar Tu mano derecha Aquí Y la otra Aquí como naturalita Ok Siete Ocho Y uno Dos Al centro Uno Abajo Uno Dos Al centro Uno Y salto Pum Ok Ok Entonces Siete Ocho Y uno Hacia abajo Dos Y tres Hacia el centro Cuatro Hacia abajo Cinco Seis Hacia el centro Siete Salto Ocho A tiempo de la música Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Muy bien Lo que sigue Después de que saltaste acá Vas a ir con tu rodilla derecha Pum Como un golpecito Adentro Y afuera La rodilla Pum Golpea Y al mismo tiempo Tu mano izquierda Hace esto con el codo Para juntar Pum Ok Entonces Golpe Y abajo Y caes sobre Este lado Entonces vas a regresar al centro Con Un Torso Ahora vas a hacer Hacia la derecha Y te pones la mano derecha Hacia la izquierda Y te pones la mano izquierda La mano izquierda va a juntar Y tapa la cabeza Pum La cabeza sale Hacia arriba Y ahora La pierna Pum Y la rodilla izquierda Hacia arriba Pum Como en un circulito Acá Ok Entonces Vas a hacer rodilla Junta con mano Pum Bajas Y Y Llegas Y llegas hasta acá Entonces te regresas con el torso Hacia el centro Y vas a la derecha Con la mano Vas a la izquierda Con la mano La izquierda te junta la cabeza Hacia abajo La cabeza sale hacia arriba Y la rodilla Junta Hacia arriba Y la rodilla A tiempo de la música A tiempo de la música Cinco Seis Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Muy bien Para terminar Llegas con la rodilla Izquierda Aquí arriba Vas a dar el paso Pum Y vas a juntar la izquierda Atrás Pum Y la cruzas Vas a dar otro paso Hacia el otro lado Y cruzas esta Pum Vas a girar Hacia atrás Ya con la que tienes atrás Solamente te das Media vueltita Vas a hacer esto Con los brazos Una onda Pum Hacia adelante Ticutucutucutu Pum Junta los puños Y vas a hacer Cadera Y Cadera Ok Esta parte Entonces Estás con la rodilla arriba Bajas Paso Das un paso Y hacia el otro lado Giras medio círculo Onda con las manos Agarras Y cadera Y cadera Ok Ya cuenta 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 A tiempo A tiempo de la música 5 6 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Y ahora Y ahora vamos a la curio completa Muy lento 5 6 7 8 Salta a la derecha Y cruza brazos Salta a la izquierda Abre brazos Salta a la derecha Por delante Doble Salto Por delante Abro Y Patada Adelante Guardas atrás Y pam Y cambia Y guarda Y por debajo Doble Arriba Y por debajo Doble Arriba Y salta Y rodilla Y cambia Torso A la mano A la mano Guarda Abajo Y arriba Y rodilla Paso Cruza Paso Cruza Giro Onda Cadera Cadera Toda la curio un poco más rápido 5 6 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 Gira 6 7 8 Muy bien Y ahora vamos con toda la curio a tiempo de la música ¿Están listos? Vamos 5 6 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 9 Y bueno amigos, eso fue todo por este video, espero que les haya gustado muchísimo, y si fue así no olvides dejar tu like y compartir este video con todos tus amigos. Si aún no te has suscrito al canal, ¿qué esperas? Ando ya mismo y activa las notificaciones, y sígueme en todas mis redes sociales, si vas a mi Instagram y comentas en mi última foto que vienes de este video, voy a pasar por tu cuenta y te lleno de likes. Y ahora sigue bailando mi canal con todas las clases, coreografías, tutoriales que tengo para que tú aprendas. Y recuerda que si haces alguna de mis coreografías, tutoriales y subes tu video a TikTok o a Instagram, etiquétame para que yo pueda verte y te pongo al final de mi próximo video. Y bueno amigos, eso fue todo por este video, espero que les haya gustado muchísimo, nos vemos la próxima semana, los quiero mucho, bye. ¡Suscríbete al canal!